¡Vuelven nuestros tiburones de Aguadilla en el Béisbol Profesional! ¡Fanáticos! Tú tienes que estar allí en la gran fiesta inaugural el viernes 28 de octubre desde las 7 de la noche en el remodelado estadio Luis Ángel Cadena Márquez de Aguadilla cuando los tiburones reciben a los indios de Mayagüez esta histórica temporada es dedicada a nuestro astro aguadillano Carlos Delgado se paró la fecha viernes 28 de octubre 7 de la noche en el Canela de Aguadilla